Juan Carlos es el sobrino de Eva. ¿No es un novio que tiene ella? No, hombre, es su sobrino. O le cae que es un novio. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Por una parte, tu insistencia, tu insistencia, pero también porque en estos días pasó algo raro, un grupo imperio que me hizo pensar sobre tu caso. ¿Qué pasó? Encontraste a algo sospechoso de Plutarco, seguro. No, por supuesto que no. De hecho, yo estoy segura de que estás completamente equivocado con respecto a él. Plutarco no tuvo nada que ver en esto. Plutarco no sería capaz de hacer ese fraude. Ah, está bien, está bien. ¿Dijiste a alguien más que estoy vivo? Sí. Tengo una amiga en grupo imperio, Eva María, y a ella sí le hable de lo que te está pasando a ti. Elena, sobre eso yo... Si tú piensas que Eva te va a delatar y te da miedo, no te preocupes. Ella es de toda mi confianza, es una tipaza, es una gran mujer. Y en buena parte, por ella, decidí darte el beneficio de la duda a ti. ¿Te lo aconsejó ella o qué? Sí. Yo reconozco que todavía tengo muchas dudas sobre ti. Así que, si Eva no me hubiera apoyado en esto, yo ni siquiera estaría aquí escuchándote. Contesta, espero. Ya, contesta. ¿Tienes algo más que ocultar? Contéstalo. Si están insistiendo es porque es algo importante. No seas así. En este momento lo único que me importa es que tú me escuches, Elena. No hay nada más importante para mí. Pues qué pena por la que se quedó ahí angustiada pensando, ay, ¿por qué no me contestó? ¿Por qué no me contestó? Pero así somos de brutas. Es tan feo, tan... tan feo que los hombres hagan esas cosas. Pobrecita de tu amiga esta, ¿eh? ¿Estás celosa? ¡Claro que no! Eres un estúpido. Yo celosa. Si estoy aquí es porque quiero conocer tu versión de los hechos, pero nada más. Yo podría considerar que tú pudieras ser inocente del fraude, pero de las... canalladas que le hiciste a muchísimas mujeres de eso, sí eres culpable. Y te juro que estoy arrepentido de todo lo que... Ay, ya, no, no me importa lo que hayas hecho o lo que no hiciste con esas mujeres. Lo que yo quiero saber es por qué estás pidiéndome mi ayuda. ¿Por qué yo? ¿Yo qué? ¿A mí qué? ¿Por qué? Ah, mira. Yo sí voy a contestar. Yo no tengo miedo de nada. ¡Plutarco! ¿Cómo estás? Contento porque voy a verte. Ya estabas saliendo para tu casa. No, es que de hecho no estoy en la casa. Salí a hacer unos trámites del nuevo departamento, pero Lalito y Lidia están allí. Sí. Espérame ahí mientras llego. El bug y Lalito va a estar feliz de verte. Es que yo preferiría buscarte donde estuvieras para que no tuvieras que regresarte sola. No, muchas gracias. No, pero mejor ya te aviso cuando esté por allá. Es que ahora voy a ir a ver a Eva. ¿Entonces piensas ir a ver a tu amiga esta, a Ellen? Eva. ¿A Eva? ¿O fue un pretexto para que Plutarco no sepa por qué no estás en tu casa? ¿Fue eso, verdad? ¿Te das cuenta de cuántas veces he tenido que decir mentiras? Para que tú pudieras explicarme lo que te pasó a ti. A mí no me gustan las mentiras, Juan. Ya sé que no te gustan las mentiras, ya lo sé. Así que, pues, con más razón te agradezco todo lo que has hecho para escucharme, de verdad. Y te prometo que juntos vamos a encontrar la verdad. Te voy a comprobar que soy inocente, no te voy a defraudar. Solo que si me delatas, pues no va a haber nada que pueda hacer para seguir investigando. Ayúdame, Elena. Ayúdame a seguir guardando el secreto, por favor. No te preocupes. La única que sabe que existes y que estás vivo, además de mí, es Eva. De hecho, lo que le dije a Plutarco no fue ningún pretexto, no fue ninguna mentira. Quiero ir a ver a Eva ahora mismo y yo quiero que tú me acompañes. Me parece buena idea ir a ver a tu amiga. Edna. Eva. ¿Qué tal, qué tal que me denuncia? No. Eva es incapaz de hacer algo así. Además de que tiene toda mi confianza, es la única que le ha cuestionado a don Adriano si de veras fuiste o no culpable del fraude. Sí, pero pues él no la ha creído, ¿no? No. Pero el punto es que ella, divina, te ha defendido sin conocerte. Como socia del Grupo Imperio, tiene acceso a casi todo. Ella te podría ayudar a conseguir las pruebas. Es que no sé, porque de todos modos me parece muy riesgoso conocerla ahorita. Pues mejor otro día, pues qué prisa. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué tienes en contra de Eva? Nada, en contra de nada. Pues al contrario, si dice que nos puede ayudar, pues que nos ayude. Sí. Está bien, vamos a conocer a Eva. Ay, Maxi, pues es que 140 caracteres no me alcanza para pasarte chisme completo y que se entere la tuitiza toda, pues. ¿Qué te crees? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, qué, qué, ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo que? ¿Qué pasó? ¿No anda por aquí Eva María? Que sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y también? No, pues yo muy bien. ¿Y usted, Emily? No, también. Digo, lo corté, no quita lo valiente. Ya, 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 está bien. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va la pensión? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? ¡Ya! No es posible que su prima no conteste las llamadas. Mimi, no tiene una sola atención conmigo. ¡Una sola! ¿Y yo qué culpa tengo? A ver, pues ninguna, ¿verdad? Mi prima, la Eva, pues se fue a hermosear, como todas las mujeres hermosas. Y si no le toma las llamadas es porque, pues, de seguro le están haciendo un masaje, manicure, pedicure, y con esa patota que tiene, pues ahí se deben de tardar horas, imagínense, pues. Patotas hermosas, masaje. Bueno, como sea, siendo así se entiende, pero de aquí no me muevo. De este cuadrito, óigalo bien. Aquí está. No me muevo. Hasta que aparezca. Ah, tampoco se me imponga aquí en mi pensión, ¿eh? Voy a tratar de localizarlo, a ver qué razón me da. No me muevo. Está bien. No, pues, no contesta. Aquí estoy. Ya, lo voy a intentar otra vez, pues. ¡Firmes! Mimi. ¿Qué? ¿Usted me está ocultando algo? Mi edad. Pero de ahí en fuera, nada. ¿De verdad? Bien. Bien. Aquí adelantito vive, Eva. Vas a ver que cuando la conozcas te va a caer muy bien. Oye, Len, es que yo creo que lo más prudente es que mejor le llames a tu amiga. ¿Cómo se llama? Eva. Bueno, márcale, igual lo es en su casa, ¿no? Sí, estamos aquí unos pasos. Además, Eva no es de esas mujeres que salga mucho. Es una pensióncita, la que tiene su prima. Y no creo que tenga idea de quién eres. No. Ándele. Mire, yo digo que en lugar de estar aquí mientras aparece mi prima, mejor vamos a tomarnos algo, Mili. Así, pues, a usted a mí se nos quita la cara de aburrido mientras la esperamos, ¿no? Ya le dije que no, Mimi. Aquí me voy a quedar hasta que llegue Eva, entiéndalo. Ya me amaché y no me conoce cuando me amacho. Ya me conozco, eh. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Pero mire, vámonos. No sea necio. Nada más le encargo el changarro mejado que fue a hacer un mandado de un ave a tardar en llegar. No, no. No, de este cuadrito no me muevo, ya le dije. No me voy a mover. Ya demarqué mi territorio y de aquí no me muevo. Ándale, 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 no se haga de rogar. Ándale, nomás una cervecita, un cafecito. Ni que yo le fuera a hacer algo malo, Mili. Aunque quiera, pero no. No, 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 no le tengo miedo, pero aquí no me muevo. No me muevo, ya di mi palabra y no me muevo. ¿Cómo la ve? Ándale. No, no. Ah, se me está olvidando algo muy importante. Mi blackberry. Sea lo que sea, yo no me muevo. Ahora sí. No me muevo. Ya vámonos, flojito, superándonos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ándale. ¡Ay! No, no, no. Vas a ver que Eva te va a caer muy bien. Ah, qué necio es de veras usted, Mili. Ándale, vamos. Mire, no sabemos a qué hora va a llegar mi prima. ¿A qué se queda aquí paradote esperando hasta quién sabe qué horas? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Si me quedo parado aquí, en este cuadrito, seguro que voy a ver a Eva María cuando llegue. Elena, ese yo, mira. Yo creo que es mejor que yo conozca a tu amiga. ¿Cómo se llama tu amiga? Eva. Eva, en otra parte, es muy riesgoso que yo entre a una pensión, así nada más. No, Juan, no tiene nada de malo. Es que es mejor que yo te espero afuera y tú entras, pues igual ahí está. Averigo a ver si está o no y luego ya decidimos. Ven, aquí te espero. Córrele, ándale, aquí te espero. Aquí estoy, aquí estoy. Lleguen a la hora que lleguen, entonces aquí me quedo. No me muevo, ya me amaché. A ver cómo me mueven. A ver si es cierto. Ay, Helenita. Hola, mi señorita. Licenciada Moreno, ¿qué andas haciendo por aquí? Hola, ¿yo? Yo vine a buscar a Eva. Pues mire, qué coincidencia, ya somos dos, ¿eh? Ah. Agarra su cuadrito. Agarra su cuadrito. Sí. Total, que el prometido de Eva María, su mejor amiga, están aquí y de ella ni sus luces. ¿Y dónde está a ver? ¿Por qué no la están escondiendo? ¿Qué están? No, no se mueve de su cuadrito. Yo sé lo que le digo. No se mueve porque aquí vamos a estar. No se mueve. Sí. ¿No? No. ¿Qué onda, Juanito? ¿Más con tu tía? Sí. Sí, ahorita voy, ahorita voy. Ándale, órale. Ándale, pues. Ahí. Elena. Mantente lejos de la entrada porque no parda don Adriano en salir. Ah, ok, ok. Gracias, gracias. Te lo tomo. ¿Usted nos acompaña, licenciada, a buscar a Eva María? No, no, yo mejor la espero aquí y el primero que la vea le llama al otro, ¿no? Ah, buenísima idea, ¿eh? Sí, maravillosa estrategia, maravillosa. Buenas. Caray. Ay, ¿dónde andaba, chinteguas? Eh, no empieces con tus pretextos. Ahí te encargo el changarro y ofrécele algo de tomar a Lenita, ¿eh? Le trate a la vida, por favor. Sí, permiso. Entonces, quedamos en el sustento, me hablo y el abro. Sí, sí, ojalá. Sí, sí, ojalá. Sí, es que no me disolva si no habla. Y aquí me espero a Eva, yo aquí en mi cuadrito. Ok. De hecho, allá afuera está el sobrino de doña Eva. Juan Carlos no lo vio, venía saliendo de acá, anda un poquito enfermo. Juan Carlos es el sobrino de Eva. ¿No es un novio que tiene ella? No, hombre, es su sobrino. O le cae que es un novio. Pues, no seas malito. ¿Cómo te llamas? Ah, Cristian. Cristian. ¿Me acompañas allá afuera y me enseñas quién es el sobrino de Eva? Pues, claro, vamos. Sí, gracias. No, pues, ya no lo alcanzamos, ¿eh? Pero yo no vi saliendo de aquí, igual se cruzaron y ni lo vio. Sí. Bueno, le voy a marcar a Eva. A ver dónde está. No. Ah, sí. No. Bueno, a ver. No.